Al revés, me tienes con las manos, ¿dónde van los pies? Y en la cuerda floja cortaste mi arnés, y tuve miedo y al temer caí, y te fui a buscar debajo del agua sin saber nadar, y cuando moría pude respirar, desperté en la playa junto a ti. Y la noche se volvió a alumbrar, y pude verte en la oscuridad. Música Trajiste colores, me diste razones, estaba cediendo en pleno desierto, siguiendo tu rastro me perdí, en el laberinto del jardín, cruje mi corazón de ojalá andar. Música Quise disparar, mi última vengala por verla alumbrar, y que nadie me llegara a rescatar, Música Y de pronto te volví a encontrar, y la noche se volvió a alumbrar, y la noche se volvió a alumbrar, la turbulencia se volvió a calmar, Música Y pude verte en la oscuridad, Música Trajiste colores, me diste razones, estaba cediendo en pleno desierto, siguiendo tu rastro me perdí, Música En el laberinto del jardín, cruje mi corazón de hoja nata, Música Trajiste colores, me diste razones, estaba sediento en pleno desierto Siguiendo tu rastro me perdí, en el laberinto del jardín, cruje mi corazón de hoja lata Siguiendo tu rastro me perdí, en el laberinto del jardín, cruje mi corazón de hoja lata